Ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, el exfiscal Luis Gustavo Moreno se comprometió a prender el ventilador y contar todo lo que sabe sobre el escándalo de corrupción. Ratificó sus señalamientos contra el senador Musa Bezaile y el exmagistrado Francisco Ricaurte. Incluso mencionó al exgobernador Juan Carlos Abadía y afirmó que se le archivaron dos procesos por su intermediación y la del exmagistrado Ricaurte. Además del caso del senador Álvaro Ashton, hay otros casos de similares circunstancias. Podría empezar con el tema de Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle. El compromiso es que el fiscal Alfredo Betín fuera sacando archivos gradualmente. Él alcanzó a sacar dos. Pacho hablaba directamente con Betín. No obstante, CMI conoció que Moreno afirmó que en el proceso que se adelantó contra el senador Hernán Andrade por el caso Cajanal no se presentaron irregularidades. Negó que se haya solicitado u ofrecido dinero para conseguir un fallo favorable en la Corte Suprema de Justicia.